Construyendo lo que no sé Aguardo bajo la superficie En aguas oscuras Lo que no sé Puedo acercarme Nadar hasta que no aguanté Y descubrir Lo que no sé Que eres Una cueva en el agua Que me arroja en una isla solitaria Sin banderas ni montañas En, oh, en, oh, en, oh, en, oh, en, oh Es una escenografía barata Almanca con planchas de madera en chapada Un pequeño triángulo De agenasmo de vizas Chupando esta película Que me trague mientras caigo Al siguiente escenario De lo que no sé Pero me quedo atrapado Entre medio, sin aire, ni forma de escapar Bienvenido a este clan Lo que no puede ser Un cielo Eh Oh Eh Paraísos Tan jibles Que estuvieron ahí Todo el tiempo Y al mismo tiempo Se revela como un febrero en vento Escalando sin sustento Yo no tenía lo que no entiendo Y las pestañas apiladas van Las montañas De arena sin sol Cierro secos los ojos Para abrirlos de inmediato Comprobando Que el mundo Estuvo siempre ahí Las respuestas estaban Siempre abiertas Pero los ojos nuevos alertan Eh Oh Eh 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 Es la corteza Que protege Lo delicado Las perezas Deteniéndonos Por dentro Para desvestirme de esta piel Despierto con la carne viva Junto de esta revelación Recojo nuevas semillas